Muy buenas familia y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo digamos post vacacional un vídeo de estos típicos que lo único que te apetece es echarte a llorar por la desesperación de ya no tener más vacaciones que es lo que imagino que me está pasando a mí ahora he venido después de todas las vacaciones y es como Dios, no sé, me siento como... necesito más vida, por favor y encima hoy vengo a uno de esos vídeos que os encantan a vosotros un vídeo que me lo habéis mandado y que me habéis dicho que reaccione a él un vídeo de estos que directamente te llegan al corazón que simplemente lo sientes y te hace incluso echar la lagrimita así que pues aquí lo traigo es un vídeo que me habéis pedido algo basará en esa historia que por cierto os voy a presentar a mi nueva mascota a mi nuevo pequeñito se llama Asky, ¿vale? es mi nuevo mascotita que siempre lo tengo encima de esta estantería pero nunca se ve y se llama Asky es un perro que le tengo mucho cariño es un perro que me compraron mis padres cuando tenía yo como tres años cuando quería tener un perro de esto de que siempre he querido tener un perro desde pequeñito y me dijeron como no tienes la edad suficiente para cuidarlo como para pasearlo y para eso pues vamos a comprar a este y lo encontré lo volví a reencontrar después de tantos años que me lo regalaron lo encontré en un armario de la casa de mi padre y todavía lo seguía guardando para vosotros era un peluche pero para mí tiene un significado brutal en la vida parece que no pero pequeños detalles así en la vida te hacen recordar millones y millones de situaciones y os quería presentar a mi pequeño Asky y sé que llego tarde pero quería también con este vídeo dar un mensaje de que que bueno ya se ha pasado el verano pero sé que en los veranos hay muchos abandonos de animales y joder o sea es algo que no se puede permitir en esta vida y que que Asky y yo os pedimos que por favor cuidéis de vuestro animal que aunque os hayáis ido a la playa dejadlo con gente allegada con gente que seguramente le quiera no les dejéis abandonados no les abandonéis porque os cortan las pelotas y Asky y yo pues os podemos morder los huevos o la vagina lo que tengas usted ha llevado y simplemente pues queríamos estar aquí los dos saludándote y por vacacionalmente aquí y aquí te vas a quedar aquí mirando el vídeo ¿vale? Asky aunque sea de gatitos pues vamos a ponernos los cascos ya y a disfrutar entre comillas de esta video-reacción a un vídeo digamos especialmente triste y espero que con mi situación post-vacacionalmente post-vacacionada no me haga soltar la lagrimita un gatete no sé si tiene idioma o no sé que está en francés el título original pero debe ser que han perdido a su mami tiene toda la pinta trois petits chats madre mía que francés ¿eh? me lo he inventado pero bueno ¡ah! sal la mami galletitas de pescadito como no porque soy un gatete oye pues tiene buen desayudo ¡jau! gracias papi joder como se las come el niño es de 3D la animación que me encantan siempre estas cosas ya sabéis que estos vídeos me flipan ¡jajaja! ¡mam! hay cambios ¿no? la hermanita jugando con el con el niño los padres ¡ay! el padre se siente un poco solete los niños a ir haciéndole de las suyas para no ¿por qué ha tosido la niña? no, no me encanta ¿cómo se ponen? ¡leven cuantos papi! ¡leven cuantos papi! los dos sabaites ¡jajaja! echa de menos imagino a su gatita ¡ya soy tu gatita! ¡tu gatita! ya, ya va ya paro de hacer la coña estamos en un vídeo triste ¡jeje! ¡licometo! uy, 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 uy algo está pasando ahí ¿qué ha pasado? ¿qué le ha pasado? a la proecilla el hermanito está preocupado el padre normal, tío si ha perdido a su madre y ahora de perder a su hija pobrecito el niño también necesita cariñetes vamos, anímate, papi pobrecitos el niño lo bueno es que encima le intenta ayudar al padre en vez de el padre y el niño ¿qué? ¿qué? ¿qué pasa? quédate ahí quédate ahí por encima pobrecillo el niño pobrecillo el niño el padre también se contamina es como si tuviera digamos la lepra es como si tuviera digamos la lepra la enfermedad humana y el padre también se enferma ahora solo está el niño el niño y el peruche como mi asqui se piensa que tiene la culpa pobrecita wow wow, tío como os he dicho hasta un simple peruche puede significar mucho para alguien por ejemplo para este gatete para este bebé gatete era su única compañía al final porque al final toda su familia muere es un es un vídeo durete la verdad es un vídeo que te hace respirar hondo te hace valorar las cosas que tienes al lado que no lo pensamos pero es que cualquier día cualquier momento todo lo que está a nuestro alrededor desaparecerá todo todo material todo todo familiar de amigos todo desaparecerá algún día todo desaparece así que vamos a afrontar los buenos momentos que tenemos en nuestra vida aunque sean los peores siguen siendo momentos y con eso hay que tirar para adelante y hay que vivir esta vida que nos ha tocado vivirla y solo una vez así que hay que disfrutarla sea como sea hay que disfrutarla porque como os he dicho todo algún día acabará así que qué mejor que aunque haya peores momentos en la vida siguen siendo momentos y esos momentos recuerda que son momentos de tu vida y que ya pasarán no te preocupes que ya pasarán que habrá mejores momentos muchos mejores momentos yo espero que de verdad hayáis pasado unas vacaciones geniales yo lo he pasado genial la verdad y que no hayáis soltado mucho la lagrimita ya estaríamos todos muy post vacacionales muchos empezarán el colegio muchos empezarán a currar así que desde aquí os mando todo mi ánimo limpiarse esas lagrimillas y disfrutemos de la vida juntos que para eso estamos aquí espero que no hayáis llorado mucho que no haya sido demasiado capucho con este vídeo y que de verdad siempre estáis en mi corazón aunque suene muy youtuber muy mierder poller o lo que tú quieras me hacéis feliz y para mí sois eso momentos de felicidad acumulada así que gracias por estar ahí y gracias por ser feliz conmigo nos vemos en el siguiente vídeo ¿vale? que dentro de poquito habrá otro vídeo gracias por estar ahí ¡Hasta luego! ¡Chao, chao, chao, chao! suscríbete dale, 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 dale vamos, va suscríbete dale, 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 dale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!